¿Se está viendo algo? ¡Cala, venga! ¡Venga, vamos a hacer un buen día! ¡Ya, dale, vení! ¡Está bien, ya que se ha venido! ¡Está bien, ya que se ha venido! ¡Apárate de la muerte! ¡Una vez, la llave! ¡Apárate de la muerte! ¡Apárate de la muerte! ¡Apárate de la muerte! ¡Apárate de la muerte! ¡Ahí sí! ¡Granado en Gustavo! ¡No, yo me la estaba de primer lugar! ¡Apa! ¡Muy bien, yo no lo vente! ¡Escuta Weeeee! ¿De qué ya te estás preparando para la tuya? ¡Escuta Weeeee! ¡Escuta Weeeee! ¡Para que me pueda muerte! ¡Escuta Weeeee! ¡Escuta Weeeee! ¡Para que me pueda muerte! ¡¡Escuta Weeeee! ¡Yes! ¡Escutira Weeeee! ¡Az ausge toetage! ¡Escuta Weeeee! ¡Az resume a Penguin ¡CTACETO! ¡A snorto! ¡AAAAää! El templo me dejó, mi espalada me dejó y me asesinó a veras que un árbol me dejó. El templo me dejó, mi espalada me dejó, mi espalada me dejó. El templo me dejó, mi espalada me dejó, mi espalada me dejó, mi espalada me dejó. El templo me dejó, mi espalada me dejó, mi espalada me dejó, mi espalada me dejó. El templo me dejó, mi espalada me dejó, mi espalada me dejó.